¡Hola! ¿Qué tal? Espero que muy bien os doy la bienvenida un día más a mi canal. ¡Adelante! ¡Turrrrr! ¡Miami! Me habéis pedido antes de hacer esta reseña de White Tea de Elisabeth Arden en Eau de Parfum, me pedisteis por medio que repasara la de Bulgari Eau Parfumé Eau Té Blanc que acabo de hacer y que subirá en los próximos días. No sé si subirán estas antes o esa, bueno, ya lo decidiré en el último momento. Estaba en mi cabeza haciendo paralelismos un poquito con las tres, viendo como efectivamente al té blanco le van muy bien los amarguitos, ya sea de naranja amarga, ya sea de hierba mate, le van muy bien los almizclados, le van muy bien las maderas, esos amaderaditos. Vamos pues a centrarnos un poquito en los White Tea, en los tés blancos de Elisabeth Arden. Tanto la Eau de Toilette como la Eau de Parfum que acaba de salir en estos momentos. Eau de Toilette o Eau de Parfum. Aquí están las dos. Bueno, la Eau de Toilette como veis la compré en un tamaño algo más pequeño de 30 mililitros y esta es de 50, sí, de 50 mililitros. Mientras labro con un cuchillito, os puedo decir que comparten bastantes notas, algo que no es raro en la perfumería actual, ni tampoco en la de antaño, ¿no? Porque la de antaño cuando una fragancia la había en Eau de Toilette y en Eau de Parfum o en Parfum no cambiaban los ingredientes sino la concentración, ¿no? Y al fin de octavo hoy en día es un poquito lo que están haciendo, aunque sí cambian algo los ingredientes además de la concentración y por tanto la intensidad, la estela, la longevidad, etcétera, etcétera. Bien, el Eau de Toilette lo tengo aquí delante, está realizado en 2017, el Eau de Parfum que es este, en este año, en 2022. Aquí lo tenemos, con el tapón doradito y el frasco en un mate, bueno, blanco mate. Voy a sacar ahora la otra, esta está ya abierta. Las dos están firmadas por Rodrigo Flores Roux, siendo el White Tea un Eau de Toilette también firmado por Caroline Sabas y por Guillaume, el apellido no me acuerdo ahora, un segundín, Flavigny, Guillaume Flavigny, Eau de Toilette, Eau de Parfum. Como veis, los frascos tienen ciertas diferencias, los tapones son una característica bastante a tener en cuenta, uno dorado y otro blanco mate. El White Tea en Eau de Toilette tiene un degradado en blanco que parece como una nieve del Himalaya, de donde la verdad es que hay un té fantástico, el té blanco del Himalaya, y el Eau de Parfum, como os decía, pues mate, no es translúcida como esta. Además de los frascos, que bueno, tendría una importancia relativa, se notan unas diferencias considerables entre una y otra y muchos puntos en común, hay muchos ingredientes en los que coinciden. Quiero establecer un paralelismo para aquellas personas que igual no han comprado todavía la primera, porque les pareció igual un poquito suave, ahora que ha salido lo de Parfum parece que se han animado y quieren saber realmente si merece la pena o no merece la pena comprar las dos, si son tan diferentes o no. En la salida, en esta me encantaron sus notas marinas, notas marinas que también vas a encontrar en la salida de esta. Quizá la única diferencia así, bastante llamativa en las salidas, es que en el Eau de Parfum vamos a encontrar ese detalle fougueur que le daba como una personalidad diferente, un frescor, un verdor especial en el Eau de Toilette. Ese el hecho que encontrábamos en la Eau de Toilette hacía que se potenciara el carácter verde de esta fragancia y que de hecho en los acordes principales vamos a notar que tiene un alto poder el verdor, lo verde, y en esta quizá hay también verde, por supuesto, pero proviene de otra fuente y además se siente algo menos verde que la primera. Se procura hacer algo más intensa. También las dos coincidían en las notas marinas, hemos dicho, en la mandarina italiana, mandarina, mandarina italiana y en la salvia esclarea que llevan las dos. Con lo cual, en la salida, podríamos decir que realmente solamente es en el hecho lo que cambia, aunque siendo solo el hecho, yo sí considero que tiene una importancia considerable el haber quitado esa nota fougueur que a mí personalmente me seducía mucho de esta fragancia. Os decía que el té blanco, quizá porque enseguida amarga un poquito, es decir, en cuanto te pasas de infusionado, ya sea en tiempo o en temperatura, amarga enseguida, es una hoja muy delicada, hay que tener muchísimo cuidado con el té blanco. Le va muy bien la nota amarga, por tanto, la hierba mate que llevan las dos va a potenciar el poder disfrutar más del té blanco delicioso que tienen estas dos fragancias. La de Bulgari también tenía un té blanco del Himalaya espectacular, lujoso y maravilloso. Lo que pasa es que en esta de Bulgari el amargor más que de hierba mate nos provenía de una naranjita amarga deliciosa que le daba verdorcito, un poquito de amargor y también esa alegría cítrica de la naranja. Con lo cual, aquí se va a sentir un amargor propio de la hierba mate que puede resultar delicioso y considero que es muy potenciador del aroma delicado del té blanco. Además de la hierba mate, en esta preciosísima fragancia había una nota que a mí me enamoró, me volvió loca, pero loca como del revés, que era un iris blanco que atalcaba, pero atalcaba a su manera. Era un atalcadito diferente al típico iris, más en tonos azulados, más en tonos liláceos. Este iris era muy especial, era muy diferente, la nota fouger de la salida, el iris blanco del corazón, no sé, tenía una gran personalidad. Creo que, no sé si hice la reseña, pero si no la hice, cuando compré esta fragancia me arrepentí de haberla comprado en frasquito pequeña, en pequeñito, porque me imaginé que iban a salir más, ahora ha tardado bastante, pero bueno, ha salido, de hecho, lo de parfum, pero también me imaginé que iban a salir más flankers, con lo cual pensé, si va a salir mucho flanker, mejor comprar, porque los suelo comprar todos, mejor comprar tamaño pequeñito, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene esta, que la diferencia de esta, que desde mi punto de vista, le da otro tipo de personalidad? Aquí siento una agua de rosas, siento un jazmín, que también lo sentía en esta fragancia, unas flores blancas delicadas, y el agua de rosas no le da una fuerza rosa, sino una agüita. Estamos hablando de un eau de parfum, y quizá yo habría esperado más que agua de rosas, rosas como tal, ¿no? Aterciopeladas quizá, delicadas, lechosas, incluso casi lactónicas, pero, bueno, se siente más como agua de rosas fresquita, como si proviniera en una fórmula o de una pirámide olfativa de eau de colón, más que de eau de parfum. Por tanto, digo, la salida me gusta más de esta, y el corazón me gusta también más esta. Esta es preciosa, pero como más predecible, menos sorpresiva, y ya sabéis que a mí me gusta que los aromas me sorprendan. Bien, vamos a pasar al fondo, que quizá sea, pues como suelo decir, el fondo es el mensaje del aroma, lo que te queda en el remanente, en el secado, cuando pasa la salida, termina el corazón, y comienza realmente a sentirse ese recuerdo olfativo que te van a dejar las dos fragancias. Por un lado, el eau de toilette tenía unas notas muy de perfume serio, tenía un narciso atractivo, un narciso muy seguro de sí mismo, con una retama de olor deliciosa, herbácea, bella. A mí, a mí es que me la retama de olor es que me encanta, me parece absolutamente bucólica, me parece romántica, me parece preciosa. Y luego daba un aporte, digamos, un poquito más balsámico, con un benjui de Siam, que hacía las delicias mías y también de mi marido, porque, bueno, creo que la hacía realmente especial. Es una fragancia que Gloria me comentó, dice, mira, es delicada, pero por muy moderada que sea, por muy suave que sea, tiene una personalidad, tiene un... tiene un algo, yo no sé qué tiene, que a mí me vuelve loca y realmente la comprendo, porque es una fragancia, una fragancia realmente bellísima. Como os decía, el fondo del Eau de Parfum de White Tea, de Elizabeth Orden de 2022, es una fragancia de fondo al mezclado, mezclado con un importante papel seductor, atractivo, yo diría que es un almizcle, ¿cómo lo digo? Un almizcle casi casi demoledor. Almizcle hambreta, en semillas como de hibisco, pero con mucha personalidad. A mí me resulta realmente bonito, realmente atractivo. ¿Más cositas que tiene esta belleza? Yo las tenía apuntadas aquí, porque yo sentía Amberwood, pero tenía serias dudas de si era maderas exóticas y ámbar o Amberwood en líneas generales. Yo la siento amaderada, la siento ambarina más que la anterior. Lo que yo siento, lo que yo percibo. Digamos, una cosa es lo que nos diga Fragrántica, lo que nos diga la página de Elizabeth Orden, lo que nos digan otras muchas, bueno, pues perfumes.com, hay cien mil, yo que sé, Paco Perfumerías, no suelen hacer una descripción de la fragancia, que si os fijáis, casi todas suelen coincidir. Y otra cosa es lo que yo siento y lo que yo recalco en mis apuntes, cuando yo la voy oliendo y voy apuntando aquí con mi bolígrafo, voy apuntando lo que yo voy sintiendo. Yo siento maderas exóticas, maderas lejanas, pero maderan y almizclan la fragancia, la siento un ambarbello luminoso y bonito, dorado, dorado, y lo considero quizá un mensaje más, más atrevido y más atractivo que ésta. El mensaje final, el secado, ¿de acuerdo? Hay una batonca que la tengo también aquí con mi asterisco marcada como diciendo no te olvides de la batonca que le da profundidad. Normalmente, esto lo he comentado un millón de veces, cuando sale hoy en día en el siglo XXI una fragancia de toilette o una concentración baja o de colón, etcétera, o un eau de parfum pero eau de parfum sin más y luego sale el eau de parfum intense, el eau de parfum que contrarresta con el eau de toilette un eau d'ence se suele añadir vainilla cuando le va bien y se suele añadir abatonca. Bien, el abatonca sí o sí tenía que estar en esta fragancia. Le vaya o no le vaya, bueno, pues en fin, esto es para gustos los colores igual que las maderas, pues yo igual a esto le hubiera puesto un cedro claro y evidente y se siente más madera exótica lejana, se siente más ambarino, se siente diferente. ¿Cuándo usaría una y otra? Sinceramente, os voy a ser ultra sincera, las dos, las dos las siento perfectamente para primavera, para verano, para otoño y para cuando quieras y para invierno y de día y de noche, las dos, las dos. Probablemente mucha gente diga, hombre, siendo tan blanco, tan luminoso y tan delicado quizás sea mejor para el día, de acuerdo, pero tienen una sensualidad y una delicadeza, flor de piel que se potencian un poquito con un abrazo, con una caricia, con un calor, ¿no? Y yo las siento muy que en un abrazo ganan, que por la noche podría ser una fragancia muy seductora tanto para hombre como para mujer. Bueno, ya sabéis que a mí me importa poco que digan esta fragancia es de mujer, esta fragancia es de hombre. Yo esta fragancia, las dos, las siento absolutamente unisex y es mi opinión y como mi opinión queda. Quizá el secado de la eau de toilette nos invitaba más hacia la noche pero el almizcle seductor de la eau de parfum almizcle hambreta, quizá no sea un almizcle blanco, un almizcle, digamos, más vegetal, pero es que a mí me resultan muy atractivas las dos. Longevidad, estela. Hemos ganado algo en longevidad, realmente lo de parfum yo lo considero algo más duradero que lo de toilette, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la estela, bueno, es que la estela, a ver, la primera estela fue delicadita y como delicadita la dejaré. No obstante, Gloria me comentaba, no entiendo que digan que esto es suave porque en mi piel, yo no sé si es que es mi piel o qué, la potencio mucho, efectivamente, a mí me queda suave en otras pieles quizá más jóvenes se potencia más y se siente más, con lo cual, a mí esto de la longevidad y la estela pues depende del tipo de piel, depende de la dermis como la tengas en el sentido no solo del pH, porque el pH es un factor entre 50.000 factores que nos puede dar la piel, desde luego la capa lipídica es considero bastante más importante y casi nadie lo comenta, ¿no? Es decir, lo nutrida que tengas tu piel si es más seca, si es más grasa, si es en una zona determinada y el resto es mixta, con lo cual depende de dónde te la vayas a aplicar, depende de si es una zona de piel muy delicada, pues por ejemplo en el escote, obviamente se va a potenciar, se va a absorber mejor, con lo cual es probable que tenga una mayor longevidad, en fin, en una zona de pulso pues la vas a sentir más que si te la das un poco a modo de bruma después de la ducha, ¿no? Entonces, con la piel ligeramente húmeda quiero decir, con lo cual yo diría que, bueno, son fragancias para probar sí o sí, no son compras a ciegas en absoluto. vamos a comparar ambas a dos en cuanto a acordes principales con los que yo estoy total y absolutamente de acuerdo con Fragrántica, aunque el verde de esta yo lo pondría un poquito más abajo que lo que hace Fragrántica en esta ocasión. Las dos son aromáticas, las dos son verdes, la primera quizás sea como os decía más verde y la segunda sea más ámbar, ¿de acuerdo? Aromáticas son desde luego las dos marinas, notas marinas tienen las dos. Yo siento lo marino con más intensidad en la primera fragancia que en la segunda, sabéis que las notas marinas me suelen sentir mucho, amaderada por supuesto, fresco especiado, fresco, atalcado, cítrico y terroso. La primera, la eau de toilette y en la eau de parfum aromático, ámbar, verde, ya más abajito, cítrico también, floral blanco, rosas en agua de rosas, rosas un poco lejanas ya, almizclado, marino, marino como veis bastante más atrás que en el marino de la eau de toilette que se siente unas notas marinas considerablemente, es más, a veces te preguntas si es de té o si es de mar, tienes ahí esa duda, en la segunda no, en la segunda es una obviedad que es al té blanco sin dudas, ¿no? Amaderado y también, por supuesto, fresco. son dos fragancias preciosas las dos y yo os diría que ¿merece la pena comprar las dos? Pues creo que sí, porque aunque comparten muchas notas, tienen muchas notas en común, también tienen unos matices muy diferenciadores que pueden inclinarte hacia una o hacia otra. prueba las dos y sal de dudas. Si no te has suscrito ya a mi canal, puedes hacerlo y ayudarás muchísimo a seguir adelante. Comparte mis vídeos, lo que también me ayuda, manita arriba y coméntame aquí abajito con cuál de las dos te quedas o quizá te quedes con otra de otra marca también de té blanco. A mí estas dos me parecen preciosísimas las dos. Creo que son un acierto seguro las dos. Suaves, delicadas, bonitas, pero con una estela que se percibe, que quizá no proyecte demasiado, pero proyecta de una manera muy elegante y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de perfumarse. Gracias por vuestra atención. Un beso, chao, hasta luego.